Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DLA2. En este vídeo vamos a resolver la tarea número uno de la prueba de expresión e interacción escrita. Como ya sabéis, en DLA2 tenemos dos tareas para escribir. La tarea número uno siempre es un correo que nos escribe un amigo, tenemos que responderle con algunas pautas que nos dicen. La tarea número dos nos da dos opciones, elegir opción uno u opción dos, pero la tarea que vamos a resolver hoy, que es la tarea número uno, siempre la tenemos que responder. No hay opciones para elegir. Entonces, vamos a ver cómo es la tarea que vamos a resolver hoy. Aquí es, lo estáis viendo, nos dice, usted ha recibido un correo electrónico de un amigo proponiéndole ir a la feria del libro. O sea, nosotros hemos recibido un correo de nuestro amigo que quiere que vayamos a una feria del libro. ¿Qué es lo que nos dice dentro del correo? Pues este es el correo. nos dice, hola, ¿qué tal todo? ¿Tienes planes para este fin de semana? He visto que empieza la feria del libro en el retiro y he pensado que podemos ir. En el programa dice que el viernes por la tarde, Elia Barceló, mi autora favorita, va a firmar su último libro. Un beso y espero tu respuesta. Juan, pues este es el mensaje que nos escribe Juan. Tenemos que responderle y para responder nos dicen, escriba un correo a su amigo en él tiene que... Número uno, saludar, explicar a su amigo qué ha hecho últimamente, aceptar su invitación, decir que a usted también le gusta esa autora y por qué, sugerir un lugar y una hora para quedar y despedirse. Y para todo ello nos dicen que tengo que utilizar entre 60 y 70 palabras. Una vez que tenemos esto, sabemos lo que tenemos que escribir, pues lo que vamos a hacer, como siempre, es ir respondiendo a cada una de estas opciones y al final del correo o al final del vídeo os pongo todo el correo en la pantalla para que veáis cómo es el correo entero. Comenzamos con... Saludar y explicar qué ha hecho últimamente. Para ello, una posible respuesta sería o una forma de responder sería esta. Hola, ¿cómo estás? Con signos de interrogación. Espero que todo bien. Estas palabras, hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien, podemos utilizarla siempre. Y después le digo, ¿qué es lo que ha hecho últimamente? ¿Qué es lo que yo he hecho últimamente? Pues le digo, pues últimamente he estado estudiando a tope. Últimamente, estos días, he estado estudiando a tope. A tope quiere decir mucho. He estado estudiando, pues yo he estado estudiando estudiando mucho para mis exámenes. Esta semana he tenido tres. O sea, ¿qué es lo que yo he estado últimamente haciendo? Pues he estado estudiando a tope o he estado estudiando muchísimo para mis exámenes. Esta semana he tenido tres. Y después me dice, aceptar su invitación. O sea, yo tengo que aceptar su invitación y también decir que a mí también me gusta esta autora, Elia Barceló. ¿Y por qué? Pues para responder a esto le digo, me encanta la idea de ir a la feria. O sea, me encanta, quiere decir, me gusta muchísimo la idea de ir a la feria. O sea, estoy aceptando su invitación. Me encanta la idea de ir a la feria, ya que a mí también me gusta mucho Elia Barceló. O sea, le estoy diciendo, pues, me gusta mucho esta idea de ir a la feria porque a mí también me gusta mucho esta autora, que es Elia Barceló. Sobre todo, o sea, me gusta mucho Elia Barceló, sobre todo su último libro. Es una maravilla. O sea, es una pasada, es un muy buen libro. Entonces, aquí estoy aceptando su invitación y diciendo que a mí también me gusta porque es muy buena autora, pero sobre todo por su último libro, que es una pasada, es una maravilla. Y por último, lo que tengo que hacer es sugerir un lugar, una hora para quedar y despedirse. Esta es una pregunta muy común en la tarea número uno. En el 80-90% de las tareas aparece esta pregunta o esta cuestión que nos dice, quedar con el amigo, decidir un lugar y una hora. Pues para ello, podemos responder de esta forma. Podemos quedar, como nos ha dicho en el correo, nos dice, el viernes por la tarde mi autora favorita va a firmar su último libro. Pues para quedar tendrá que ser el viernes. Entonces le digo, podemos quedar el viernes a las seis de la tarde. Aquí ya estoy diciendo la hora. Podemos quedar el viernes a las seis de la tarde. Y ahora, ¿dónde? Pues en el bar de siempre, para ir juntos. O sea, sugerir un lugar. ¿Cuál es el lugar? En el bar de siempre. Una hora, pues el viernes a las seis de la tarde. Podemos quedar el viernes a las seis de la tarde en el bar de siempre, para ir juntos. Espero tu respuesta. Un abrazo. Aquí ya me estoy despidiendo. Espero tu respuesta. Un abrazo. Y ahora ya vemos todo el correo así. Así es como debéis escribir el día del examen. No pregunta-respuesta-pregunta-respuesta, sino de esta forma. Todo junto. Os voy a leer y nos dice, hola. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Pues últimamente he estado estudiando a tope para mis exámenes. Esta semana he tenido tres. Me encanta la idea de ir a la feria, ya que a mí también me gusta mucho Elía Barceló. Sobre todo, su último libro es una maravilla. Podemos quedar el viernes a las seis de la tarde en el bar de siempre para ir juntos. Espero tu respuesta. Un abrazo. Este es todo el correo. Y ahora, para saber si lo hemos escrito bien o no, nos vamos a hacer algunas preguntas. En primer lugar, sí he respondido a todas las cuestiones. Pues como hemos hecho uno a uno, pues sí hemos respondido a todas. En la primera era saludar. Ya hemos saludado. En la segunda, ¿qué ha hecho últimamente? Pues aquí hemos dicho que hemos estado estudiando. Aquí hemos aceptado la invitación y hemos dicho que nos gusta también Elía Barceló por su último libro. Y también hemos quedado con él una hora y un lugar. Y aquí hemos despedido. Por lo tanto, hemos respondido a todas las cuestiones. Estamos dentro del límite, que era de 60 a 70. Pues si contamos todas estas palabras, nos damos cuenta que son 72. Una o dos palabras por encima o una o dos por debajo. No pasa nada si hemos respondido a todo. Así que con 72 está bien. Pero si quieres quitar algo, podemos quitar Espero tu respuesta y poner directamente un abrazo. Y así tendríamos 69. Pero 72 tampoco pasa nada. Y ahora, ¿hemos dividido en párrafos? Pues sí. Aquí hemos saludado. Aquí está el primer párrafo. Está aquí. El segundo párrafo está aquí. Y aquí hemos despedido. Por lo tanto, sí está dividido en párrafos. ¿Hemos utilizado conectores? Pues sí. Hemos utilizado para. Hemos utilizado ya que. Hemos utilizado sobre todo. Y también otra vez hemos utilizado para. Así que también hemos utilizado distintos conectores. Y con esto ya terminamos nuestra tarea de hoy. Espero que os haya gustado y espero que hayáis aprendido algo nuevo de esta tarea. Nos vemos en el siguiente vídeo con alguna otra tarea. Chao.